¡Hey! ¿Cómo están, gente? Y tú, espero que estén de lo mejor. Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Resident Evil 3, parte número 4, creo. Eh, sí, estoy seguro. Y siguen viendo que sigo vestido exactamente igual porque sigo... porque sigue siendo el mismo día. No ha... ¡Hiii! Déjenme dar la intro, mi niño. No ha habido remotivo para camión porque llevo... 5 horas del día, pues, grabando, entonces... Pues, ya ven, ya saben. Eh... No dejen ni darle la intro a estos hijos de su pinche madre. Veamos qué hay por aquí. Ok, eso es... Pues, por donde hubiera entrado hace rato. Hijo de tu... A ver, espérame. Espero poder quitarle la pila. Ah, huevame la pila. Eh... La pila, sí. O sea, agarra. A huevo, ya puedo llevar más espacio. Me parece perfecto. Le quitamos la pila y nos vamos. Pa' acá. Tengo miedo porque siento que ya me va a salir ahorita... Me va a saltar ahorita un... Güey de estos... 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 Y yo no tengo nada para defenderme. O sea, aquí ya es, ahora sí, para afuera, pues. Escuche algo. Ya veré cómo llego, chiquito. No me presures. ¡Ah, la ver! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah, me la vas a pelar a Dios! ¡No! ¡Ah! Los pinches quieres perfectos no salgan para una chingada. ¡Ah, chinga! ¡Madre en M6! ¡Quémame todo lo que tú quieras! ¡Yo me voy! ¡Puta! ¡Vaya! ¡No se detengan, siguen en lo suyo! ¡Eh, no chinguen! No, es que... No, es que voy a dejar que me coman, porque es que no, pues, oye. Ok. Yo, yo, yo me quería morir... Para... Ahí está, yo ya. Yo quería morir para reiniciar de la parte donde todavía tenía mucha vida y no me había comido nada. Ningún monstruo, ningún zombie. Y, y, y... Y me quedé ahí bugueado con el Nemesis en... En... Al rodeo de fuego. Starrs... ¿Y aquí para dónde? Ah. Ok, mantener. Madre mía, tú, qué cosas que haya caído exactamente así la tabla, pero... Ok. Lo juzgaré. Ah. Esta parte... Esta parte... Es la del Traver. Supondré que sé que... Supondré que sé qué es lo que estoy haciendo. Aunque no tenga ni idea. Vea, ¿quién me va agarrando mejor? No, ahí está. Bueno, no me agarró, pues, pero es lo mismo. ¿Aquí qué o qué? Pensé que tenía que brincar, pero no sé brincar. Estoy medio disléxico. Perdón. Madre mía, esta debería ser la parte más interesante, pero es la más aburrida. Es que no le ponen la música... No le pusieron la música correcta. Ok. O sea, no estoy diciendo que el juego está malo, está increíble, pero... Madre es que de todas las escenas, esta es la que tiene la... Esta específicamente tiene que ser la que menos música épica tenga. O sea, escuchen la música y escuchen... Y vean todo lo que está pasando alrededor, o sea... Oh, shit. Verga, 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 verga. Derrota a la criatura. Ja, 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 gracias. Ok, 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 ok. No, 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 no. Oh, oh, lanza el fuego al aire. Ay, aguanta, tengo una casa que abrir. No te doy la madre, no te doy la madre. No te doy la madre, no te doy la madre, no te doy la madre. ¡Me estés quemando! Y, shit. ¡No mames! Hijo de tu puta madre. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿ivalコ no shove? ¿y? ¿Aquí está? ¡Llbj! No meceras esas disparate. ¿iga?, ¿la dude esta? ¡Nice! ¿Llbj hablamos iguales? Y ahora yo creo que... ¡JUHU! ¡A la madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Puede que había caído encima! Y... ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quick, time! ¡Quick, time! ¡Quick, time! ¡Ah, no, no, no! ¡Joder! ¡Ah, verga! ¡Madre! ¡Carlos! ¡Es Jill! ¿Me lees? ¡Loud and clear! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡El bárbaro está muerto! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué pensabas? ¡Voy a convertirte a un hombre! ¡Puedes haber sido muerto! ¡No empecemos! ¡Fue lo que tenía que hacer! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Easy! ¡Uf! ¿Se va a caer esto? ¿Se va a caer esto? ¿Se va a caer esto? ¿Se va a caer y me voy a partir la madre? ¿Estoy seguro? ¿O no? ¿O no? ¿Voy a bajar al estacionamiento? Probablemente sea una mala idea, pero... Creo que tengo que ir. Ok, está cerrado. Perfecto. Ay, no. Ni siquiera puedo pasar. Ok, entonces sí tengo que ir para acá. Es bueno entrar a un lugar de armas cuando estás en medio del apocalipsis. ¡Alor! Kendo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es un estrés. Sorry, tengo un poco pescado ahí. No sabía mucho lo que esperaba. No mierda. Mira. Estamos usando el subway para traer a la gente de la ciudad. ¿Estás en? ¿Subway? Bueno... Eso es bueno de pensar. Cuando lleguemos, habrá mucho que hacer. Podemos usar un hombre de tu habilidad. ¿Qué pasa? Nada. Solo... Solo el tiempo malo es todo. Creo que está enferma. Ya ven. Mira, no te preocupes conmigo. Voy a hacer otras arreglaciones, ¿ok? Estás mejor. Estás mejor. Estás mejor. No te hagas nada estúpido. Oh, eso es tu trabajo, ¿verdad? Cuidado, Jill. Este tipo tenía mucho futuro, o sea... Si te vas a ir a la estación, take that service alley out in front of the shop, ¿ok? Pero... Se quedó a ayudar a su hija que estaba enferma. Del... No enferma. No sé cómo se le llama. Estaba infectada, ¿no? Con esto de los... Atombeef. Y pues... Pues que hacía, ¿verdad? Está bien, pumpkin. Está bien. Está bien. Es una buena chica. Ya dale. Oye... Ya dale. Con un solo clic hice todo ese movimiento. Supongo que ya las puedo tirar así. Quiero decir, son... Son llaves. No, no son... No son llaves maestras. Con un solo uso se gastan. No. Vetele, vetele, 500 X. Joder, puta madre. Está bien, pues. Uy. No sé ni cómo esquivar a otro güey, pero... Guardado automático. Muy bien, eso me gusta. Lo que no me gusta es ese sonido. Perfecto ¡Ay, cabrón! Lo bueno es que tiene uno que hacer muy grande Lo malo Dos escopetazos para morirse Ok, debería salir Pero Madres, 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 madres Madres, madres, madres Ok Ah, son dos tipos de balas diferentes Oh Vaya ¡Hala! ¡Verga! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Qué traes ahí? Ja, ja, ja Buena, puto ¿Puñe un montaje albo? ¿Y realmente? ¿Se acercaba? ¿Se acercaba? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! 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 No me estás llamando ahorita, esperate ¿Qué fue eso pensaba? Me también ¡Oh Dios mío! 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 Okay no se ha ido Okay no se ha ido, quien sabe por qué, ahora no está saliendo, pero bueno Vámonos A ver cómo Guardado automático Ok Ojalá, verga No mames, no mames, no mames No mames, no mames Hija Ok Voy a ir preparando la cámara Volviéndose al otro lado a ver si así Puedo correr ya directamente para acá Al parecer no Corre, corre Jail, corre Uy, aquí ya no llegué, no me había sentido Ok No, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es No Chinga tu madre Entra 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 Si, si ya sigas por aquí Bueno no, no sabía que era por ahí No, no, no Corre wey, corre, corre Me la pelaste, puto Vente también tú, puta No te vas a quedar aquí No como yo, vente Ay, vamos, vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vente de aquí No, 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 no ¡Vente de aquí! moví y simplemente me puse a jugar en otro monitor para tener la cámara en un punto más correcto, por así decirlo. Y pues así quedó. Ojalá pudieran ver cómo está puesta la cámara para que se sacaran una buena risa. Pero... Mientras seguimos avanzando con Carlitos. Ahora tendrán nuevas órdenes. Si significa que puedo ayudar a salvar la ciudad ¿Ródenes de qué? Todavía no me hacen órdenes, maldito pezor. Tengo que subir el brillo de este monitor porque no se ve casi nada. Buen trabajo. Tu reputación es bien merecida. Quédate adentro. El subway está empezando a salir. Carlos, Tyrell, tienes tus órdenes. Tienes que regresar a la ciudad y encontrar Nathanael Bart. tu vida admitir es tu propia. Buen suerte. Vamos. Vamos. a remorder la conciencia de Jill para que nos terminemos quedando aquí por mera voluntad. Adiós, Carlos. Siempre te recordaré como un Nathanael. No. No, no. 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 ¿Por qué? ¿Estás preocupada por los compañeros? ¿O algo más? Es divertido que los zombis de brain pueden embushar un latoño así. Es divertido que la puerta fue cerrada. ¿No te piensas? ¿Qué fue eso? Uy, güey. Lo que está cabrón es que atacó el vagón de los civiles, hijo de su puta madre. Pinche puto. Sabía que nunca debíamos confiar en él. ¡No! ¡No! ¿Por qué tuvo que ser él? Siempre perdemos buenos compañeros y nunca se mueren los que tanto nos valen madre a todos. Ese Nicolet va a ser un problema. Porque a él no lo mató un nemesis. No, ha sido un tiempo. La subvención tiene que ser clara de esta ciudad hasta ahora. ¿Ahora con tu date caliente? No, pero no es así. No es así como nadie. ¿Por qué la rescató de un monstruo gigante de tres metros una sola vez? Bueno, dos veces. Pero, ¿sabes qué tiene especial? Pues, eh, si lleva... Tres horas, dos de conocerla. ¡Oh! Madre felicidad. Se ve como un cemitério para mí. Más te vale no morir de ti, eh, porque luego me dejas solo, gente. Ah, ¿quieres que avance yo y tú ahí te quedas muy bien? Tranquilito. Los hombres primero, entonces. Si vieron un corte fue por poco, nada más quería subir el brillo, pero no puedo poner... No puedo cambiar el brillo con el juego en pausa. Activo. Con cinemática. Verga. Oí ese güey que mordió a... ¿Cómo se llama a este güey? ¿Cómo se llama a este güey? Ah, cabrón. Eh, vato. ¿Este güey? El negro, ¿cómo se llamaba? ¿Marvin? ¿Marvin? Sí, Marvin, Marvin. Perdón si ahora ven medio cambiado la iluminación, pero es que... Tenías que subir el brillo en serio. No podía seguir sin ver nada. No, 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 no importa. Tengo un trabajo que hacer. Nuestro intel es aún valiente, y luego va en la oficina de Star. Vamos a encontrarlo y llevárselo a la custodia. ¿Custodia? Pensaba que esto era un rescate. Que recuerdo del Resident Evil 2. Que no he subido del canal, pero pronto se lo subiré. Ya está grabado, les digo. O sea, ya lo jugué, ya sé la historia. Pero... Esto en sí, el Resident Evil 3, va antes de todo lo que pasa en Resident Evil 2. Entonces, ¿tiene sentido que lo esté subiendo después? Recuerda. No, no, no. Estoy dándole vueltas a todo el piso. Y no nada más tiene que volver. La misión de la search y rescate es más como encontrar y detenir. ¿Cierto? Bien de saber. Yo abro el shutter para que puedas entrar. Estás aquí y descubras lo que está pasando aquí en la estación. Te llamaré si encuentro algo. ¡Hey! Cuidado. Sí. Tú también. Te vas a morir, güey. Ven conmigo mejor. ¡Joo-joo! ¡No! ¿Qué diablos fue esa cosa? No, 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 no. Yo no quiero pasar. Chido, 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 chido. Quisiéramos. A ver, vamos a probar el golpe esto. Ah... Ahí está, muerto. Con solo 3 balas ¡Alabre! ¡Oh, holy shit! ¡Alabre! No voy a dejar a ningún zombie aquí, o sea Si, ahorita voy a tener que seguir corriendo de un leaker Prefiero matar a este wey Nail ¡Alabre! A ver ¡Ah, wey, voy a un tiro! ¡Oh, shit! Ok, ok, ok ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Oh, shit! Ya todos están muertos ¡Muy bien! ¡Halo! ¡Verga! ¡Shit! ¡Ah, no mames! No tengo nada para curarme ¡Ah, no chingues! Algo para curarme No, no es mamón Una planta roja Vamos bien Que tenga una planta verde, por favor ¡Uh! Eh, combinar Casi, casi, casi me la pongo sin combinar Hubiera estado de huevos Combinación de tres cifras en la caja ignífuga Pasa la oficina 2F de los stars a la oficina oeste 1F Siete Ahí está Que una de la riñadera, huevo Como si me faltase espacio O sea, no me quejo Pero, o sea, no es como que sea lo más necesario ahorita Pero gracias Y ahora sí, vamos subiendo al segundo piso Carlos, la oficina de stars está en adelante Copio de eso Mientras estás en la patrulla Ok Veamos, si subo para arriba ¿Qué puede haber aquí? Me llave muy bien Y ya no puedo subir, entonces Creo que necesito la llave Para abrir una puerta que esté abajo Y de ahí conseguir la pila Y como están, gentes de YouTube Espero que estén de lo mejor ¡Vamos, la ore! ¡No, shit! Y vale, verga A la madre A la madre A la madre A mí me dio ese culito Ya, chingó su madre Nice Nice 1-0-4 Ahí está Nice ¡No, la madre! ¡No, la madre! ¡No, la madre! A la madre El tiempo es un número grande Su punto débil Ahí está Easy peasy le hemos puesto a tu abuela en bici comienza un kiwi ¿Adivina que ella también? ¿Adivina que ella también? ¿Adivina que ella también? Conozco a alguien Se llama Jill Valentine ¿Quién le dice lo de Mikael? Se supone que en el Resident Evil 2 Esta puerta está cerrada para que nosotros Entremos como Leon o Claire Y agarremos la Magnum que hay por aquí Pero aquí está abierta Entonces les diría Que todo esto es Después De Resident Evil 2 Ya, pero Porque Al principio del video vimos justamente como Mordían apenas al Marvin Algún error de producción aquí habrá pasado Oh, mierda Sí, ¿qué tal? ¿Después? ¿Alguien se ha傷ado? ¿Jill? Todos Ah, mierda Espera, ¿qué? ¡Jill! ¡Jill! ¿Qué ha pasado? ¡Jill! ¡Vámonos! T, yo tengo que ir Haz lo que tienes Haz lo que necesito Yo tomo a Karen Barth ¡Jill! 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 Unos minutos antes Túnel de... No me acuerdo qué No alcancé a leer Ya volvemos con Gil Pero Hasta aquí lo vamos a dejar el video de hoy Ya Grabe mucho por ahorita Bueno, no mucho Seguiré grabando Pero para el video de ahorita Ya Bueno, si el video te gustó Dale like Si no te gustó Dale lo que sea Si te gustó mucho Suscríbete Si te sacó alguna sonrisa No olvides compartirlo En Twitter y Facebook Mi Facebook Twitter e Instagram Están abajo en la descripción Tanto como todas mis redes sociales Facebook Bueno Eso fue lo que dije Pero quise decir Tanto como mi canal secundario Nada Comparte Like Y Cuídate de la cuarentena En unos momentos más Quizá Ahorita que estoy grabando este video En unos momentos más Voy a subir la primera parte Estoy Está Tengo aquí el monitor al lado Con el video subiéndose Entonces Nada Se me cuidan mucho Los quiero Un abrazo Hasta la siguiente Chao